Sin duda uno de los momentos que más nos ha dejado este 2019 fue Avengers Endgame La cual nos dejó varios momentos emocionantes que nos hicieron ¡Oh por Dios! Y uno de los mejores momentos fue cuando el Capitán América se le destruye su propio escudo a manos de Thanos Momentos antes de que levantara el Mjolnir Pues seguramente te habrás preguntado, ¡Oh demonios yo quiero hacer ese escudo! Por eso ingresas a Youtube y buscas en el canal y lo único que te aparece es el video de Cowboy Man Miles de likes, miles de vistas Y cada mes como es costumbre en el canal los marcos estudienses, mis suscriptores, escogen una manualía Y este mes, diciembre no enero, toco el escudo roto del Capitán América Así que hoy aprenderemos a hacer No lo sé, tú dime El escudo del Capitán América de Avengers Endgame completamente destrozado Y lo mejor, no hay necesidad de que puedas imprimir Así que, si quieres aprender a hacer tu propio escudo del Capitán América ¡Quedarse hasta el final del video! El primer paso para hacer nuestro escudo es que deberán conseguir una plancha de cartón Puede ser cartón de caja o cartón gris Ahora lo que haremos será Prosiguiendo y haciendo el mismo método que hace CreaConmigoJCG ¡Bienvenidos a mi canal CreaConmigoJCG! Tomaremos, en vez de imprimir y hacer plantillas Cosa que es algo muy tedioso y cuesta bastante dinero la tinta y esas cosas Continuamos Procederemos a tomar un trozo de cartón Y haremos una regla De 30 centímetros Y desde el punto 0 hasta el punto 30 Marcaremos hacia atrás 6 centímetros Y en total trazaremos 4 puntos El primero a 30 centímetros El otro a 6 centímetros antes El otro a 6 centímetros antes Y el último a 6 centímetros antes Teniendo 4 puntos Haremos agujeros en esos puntos Y lo colocaremos en la plancha de cartón Y trazaremos un círculo Una vez que hayamos trazado todos los círculos Trazaremos un punto Y hacia cualquier lado del escudo Trazaremos con la regla una línea Una vez que la línea ya esté hecha Pondremos la regla también ahí Y trazaremos un centímetro y medio aquí Y un centímetro y medio atrás De modo que nos quede una abertura de 3 centímetros Esos dos puntos los uniremos al centro Y ahora simplemente deberemos cortar Y como el escudo tiene una ligera inclinación Deberemos pegar esto que cortamos Del lado contrario Así que péguenlo Y una vez que quede pegado Va a quedar como un escudo Y ya lo pueden usar como el escudo De Capitán América Muy bien Ahora el siguiente paso Es que tomando como referencia Imágenes o videos De la muerte de Tony Stark De el momento en que Thanos le rompe el escudo Vamos a trazar Con la ayuda de un lápiz O cualquier cosa El relieve O el daño de batalla Así que marquen todo eso Advertencia interrumpimos para avisar Que deberán marcar el daño Y cortar al lado opuesto de la línea Que pegaron a 3 centímetros Que formó la inclinación Ya que si dibujan el daño Y lo cortan sobre esa línea Se perderá la inclinación del escudo Y además Auxilio Me desmayo El último lápiz Que será millonario Ahora simplemente tomaremos Una tira de cartón De cualquier medida Aproximadamente Mida en su mano No sé Y lo que vamos a hacer Será una manija Para el escudo Y puede ser que estén confundidos Pero no se preocupen Estoy muy confundido La manija para el escudo Simplemente será que Con esta tira de cartón La doblaremos Y la pegaremos No sé De esta forma Y así se forma una manija La cual pegaremos Del lado contrario Del escudo Y ahora Con un trozo de cartón De la misma medida Que nuestra manija Mediremos Y marcaremos Donde irá La otra manija Que yo les recomiendo Que sea antes Del codo Para que así puedan Tener mejor movilidad Marquen Donde irá La otra tira Por favor Y según la medida Que tiene nuestra manija Tomaremos trozos de cartón Y comenzaremos a pegar Para formar el relieve Y ahora para terminar El relieve Tomaremos una tira De cartón Y lo deberemos cortar A un ángulo De 50 Para que de esta forma Quede perfecto Y lo podamos hacer Correctamente El relieve Y así es Como nos quedaría Ahora simplemente Tomaremos un trozo De cartón Que deberemos pegar En ese lugar Y para hacer La segunda manija Utilizaremos velcro ¿Por qué? Porque si utilizamos cartón No vamos a poder ajustar El escudo Haremos una tira Que separaremos Y pegaremos así Y ahora el paso Para endurecer el escudo Será que tomaremos Trozos de diario Y con un poco de cola Mezclaremos con agua Y lo pegaremos Todo abajo Y dato importante Asegúrense de que esto No estorbe los relieves Lo sospeché Desde un principio Muy bien Y como pueden estar viendo Pusimos y cubrimos Todo con papel Y quedó bastante duro Sin embargo Ahora hay que hacerlo De este lado Para endurecer más Y utilizaremos para eso Simplemente Hojas de papel blanca Ya que con la cola Que hicimos La diluimos un poco En agua Y de esta forma Al colocar el papel Vamos a poder notar Claramente las líneas Que tiene el escudo Las cuales van a ir Pintadas de rojo Y los respectivos colores Que tiene el escudo Así que forremos Esta parte Y que se noten las líneas Al respectivo este Es que vamos a limpiar Bueno, no a limpiar Perdón A pintar Esta parte del escudo Porque esta es la de Colores Vamos a pintar esta parte Y para pintar esta parte Simplemente me colocaré aquí Y ahora les mostraré Y ahora les mostraré Cómo pintar Aquí tenemos Completamente el escudo Vamos a tomar el osor plateado Y bueno Yo aquí puse Cinta de papel Y cubrí Las manijas Porque las manijas Van a ser de otro lado Si notan Acá está esto Pero eso no importa Bien A ver Dice Agite bien Antes de usar Que esto Que le voy a robar A pintar Y como es costumbre Queremos mandar un saludo A Francius A Lucas Pérez A 24k Y a Guillermo López Ahora para pintar Con rojo metálico Simplemente Si no tienen Mezclamos pintura acrílica roja Con pintura acrílica plateada Para tener rojo metálico Y comenzaremos La parte De pintar De este lado Así que pintaremos De rojo metálico Las respectivos colores Que tiene el escudo Y como pueden estar viendo Así queda Y este rojo metálico Que hemos puesto Se nota claramente A la luz Como una especie De brillante Y eso es lo que le da La tonalidad de rojo Ahora deberemos Pintar Estas partes Del escudo De color plateado Tirando a blanco Y azul Pintaré de plateado Este segundo círculo Bien Ahora para hacer La estrella Que les dije Que ignoren Para la estrella Si deberemos Buscar las plantillas Que están abajo En la descripción La cual me tomé La libertad De hacer una estrella Perfectamente Hecha Así que Esta estrella La pasaremos A cartón Deberemos unirlas Al centro Como bien Les muestro Aquí Y pegarla En el escudo Ahora Iremos a ver La película De Avengers Endgame Y buscaremos La escena En concreto Que nos permita Ver la posición De la estrella Una vez Que la tenemos Bien definida Que como verán Apunta hacia ahí Tiene una parte De la rama cortada La pegaremos En esa forma Yo como ven Aquí la marqué Y ahora La pegaré Pero todo esto Deben hacerlo Para pintar azul Y luego Pegar la estrella Así que pinten De azul primero Obviamente No en estas partes Y péguenla Y estas líneas Que tienen aquí La estrella Deberemos dejarlas Bien marcadas Porque son parte Del logotipo Así que Ahora la parte De abajo Que tiene los relieves Los pintaremos De marrón Al igual que las manijas Una mezcla De marrón Y plateado Que utilice Cinta de carrocero O másquino Como sea que le digan Para hacer estos detalles Y seguramente Se andarán preguntando ¿Cómo hacemos Los daños de batalla Que tiene el escudo? No lo sé Vamos a verlo Ok Tengo acá Aerosol negro Porque vamos a rociar El escudo Así que Bueno Primero vamos a destapar La clave de esto Es que rociemos Pero no de manera directa O sea Así Pequeños No está Pequeños chorros Solamente para dañar El escudo Y dar un aspecto de batalla Así que hagamos algo Una vez que los daños de batalla Ya estén completamente pintados Como ven aquí No son suficientes Porque tenemos que darle Más enfoque De Avengers Endgame Así que tomaré Más pintura En aerosol plateada Y haré esto La mancharé un poco Y la pasaré Con un paño O un pañuelo Aquí En los mismos lugares Donde tiene Las partes negras Esto para simular Como heridas de bala O algo por el estilo Así que hagan eso En las partes negras Y en otras partes Del escudo Ahora que ya dejamos claro Cómo hacer estos daños De bala Lo que vamos a hacer Es añadirle un poco De destrucción Al alrededor Hacia el borde Con esto Así que ahora Les muestro Cómo hacerlo Y si quieren Ya detalle Muy excedente Tomaremos un marcador Plateado Y envolveremos De esta forma Para hacer los detalles Pero eso es en caso De que no tengan Necesariamente Pintura en aerosol Negra Con un marcador negro También funciona Y deja Lo mismo detalle No lo sé Rick Parece falso De esta forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!